¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Mami Play. Hoy me encuentro en Adopni porque voy a ser Mega Neon, mi mascotita que he estado creciendo hace bastantes semanitas. Y pues ya la voy a ser Mega y también voy a reclamar las cajitas RGB. Y a ver pues si me vuelve a tocar algún camaleón o el otro calamar chicos, o qué cositas me tocan en la cajita. Así que vamos a ver aquí, voy a colocar a mi primera foca, es la foca franjada, todavía no he visto cómo será en Mega. Así que vamos a ver chicos, yo tengo a las cuatro neones muy crecidas, crecidas a full. Así que vamos, 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 nos queda una, aquí está. Vamos a ver chicos, ¿qué sale? Bueno, va a salir la foca, pero quiero ver cómo se ve. ¡Ven foquita! A ver, esta zona me gusta porque es oscura y puede verse ahí, miren los colores. ¡Miren qué bonita es mi foca! Tengo ya otra Mega Neón, también hice a la ballena espacial Mega y no la he tradiado todavía chicos. No me convencieron las ofertas, así que sí. ¡Ay miren, aquí ya está el check! Que ya puedo reclamar mis cajitas. RGB, a ver, tatatán, listo. Bueno, ya vimos muy bien a la foquita, así que por aquí mismo voy a abrir porque ya probé en otros sitios y la suerte es la misma. Así que voy a empezar rapidito a abrir mis cajas RGB, a ver, ¡ay! ¿qué pasó? Ok, a ver qué me toca chicos. Tatatán, la primera cajita. ¡Ay! ¿qué pasó? Ay, miren, encontré un UFO, un platillo voladores, ¿no? un OVNI. A ver, vamos a verlo. Creo que decía que se añadió aquí. ¡Sí! OVNI RGB ultra raro. No la tenía todavía, creo que la tuve antes, pero ya la di. Así que vámonos rapidito por la segunda cajita RGB. A ver, foquita, me has traído suerte, por lo menos no me ha tocado. Puras correas, vamos. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Tengo idea chicos! Tengo otra cama león. ¡Sí! Y ha nacido con sueñito, pobrecito. Y también me ha contagiado el sueñito chicos. Voy a abrir mi tercera cajita antes que escuchen esa música media rara. Que se viene acercando un camión. Ok, vamos a ver. ¿Qué me toca? ¡Caramel, por favor! ¡Ay! Bueno, también está bonito los audífonos RGB chicos. ¡Uy! Yo me voy muy feliz chicos. ¡Ay! Se quedó dormidito. Ven. Con mis premios que hoy han sido muy muy buenos chicos. Nos vemos en un siguiente videíto. Cuídense y no olviden apoyarme con like, suscribirse y visitar Tini Roblox para más contenido increíble. ¡Chao!